El próximo 11 de septiembre se realizará en Salto una actividad a beneficio de Santiago, un niño de 6 años que necesita realizarse una costosa cirugía para tratar un tumor cerebral. Una gran movida y bueno, también quisimos darnos una vueltita por Artigas para darle promoción a lo que se nos va a venir. Tenemos un evento organizado para el 11 de septiembre y es porque Santiago Pires Re nos necesita. Santi tiene 6 años y tiene un tumor cerebral, el cual tiene que ser extraído en Estados Unidos, pero él mismo tiene un costo de 150.000 dólares, una suma bastante imposible de lograr, pero bueno, estamos convencidos que si lo seguimos haciendo como venimos y que seguimos juntos en esto, lo vamos a poder lograr. ¿Se viene haciendo este tipo de eventos en Madrid Urbana del país? Exactamente, sí, ya partimos de Colonia, que es el departamento donde vive Santiago. Dentro de Colonia se han hecho en Rosario, en Juanacase, en Colonia Valdense. Y bueno, como con Colonia ya no se podía mucho más porque bueno, ya hemos atacado al bolsillo del vecino a no dar más, armamos el vínculo con Salto y bueno, decidimos ahora venirnos para Salto, para ver cómo nos responde el norte, que de hecho ha sido una sorpresa, ¿no? Porque la solidaridad en este caso del río Negro para arriba viene siendo como brutal, viene marcando una presencia linda y bueno, vale destacar y agradecerle también en este caso puntualmente a Salto, pero no precisamente solo a Salto, digo, porque el país está involucrado. ¿Para donar, cómo se hace? Bueno, en este caso hay numeritos de cuentas, tenemos en el Brow, tenemos en el Habitat, después capaz que te las informamos porque ahora no tengo el material, pero si no también pueden hacerlo a través de los depósitos y si no con algún numerito de contacto directo con el de la mamá de Santiago que también te lo vamos a dejar. Bueno, nosotros tenemos organizando, estamos organizando el domingo 11 de septiembre un festival solidario que comienza a las 14 horas en Parque Arriague. Este festival, bueno, ya están las bandas que van a estar llegando de forma solidaria que son Vanes Abritos, Sonido Profesional, Fabricio Capó, Willy Pedreira, Huanco, Martín Segovia, Nacho Toso, La Timplena, La Bunker, una cantidad de bandas que van a estar tocando, brindando su show en el Parque Arriague. A total beneficio, con una entrada que vale 50 pesos, que hay 6 puntos, 6.24 horas para poder adquirirlas, que se sortea con la entrada una camiseta de Cavani, la camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol de Cavani. Y bueno, que en realidad todo lo volcado desde los servicios de cantina y demás van a ser todo a beneficio también de Santiago. Y bueno, realmente agradecer e involucrar al Departamento de Artigas también para que puedan concurrir. Es el domingo 11 de septiembre, a las 14 horas de una jornada durante todo el día, 50 pesos vale la entrada. Los servicios de la cantina van a ser muy económicos, cosa que la gente pueda volcarse e ir y disfrutar de los shows que vamos a tener y de esa manera poder colaborar con Santiago. Estamos recorriendo, trascendiendo fronteras, porque sabemos que esto es un caso que involucra a todos los uruguayos, no solamente a Colonia y a Salto. Y sabemos que Uruguay es un país muy solidario y siempre ha dado buenas respuestas en cuanto a estos casos. Así que recurrimos a la ciudad de Artigas, a los artigenses que son realmente compañeros y hermanos de nuestro país. Y bueno, de hecho también se puede haber excursiones, no sé cómo está el tema acá, invitar a todos los ciudadanos de Artigas que asistan y que participen, que en realidad los grandes héroes de este caso como Ayuda de la Santi es la gente en común, la que participa, la que aporta 20, 50. Y en este caso, a veces los mensajes de estímulos, por ejemplo, también son muy buenos. Eso nos da la fuerza para seguir adelante. Y en especial, bueno, como decíamos, invitar a toda la gente de Artigas que pueda participar. No estamos muy lejos, de hecho hay líneas y bueno, como decíamos, puede salir excursiones también que pueden llegar allá. Van a ser bienvenidos, va a ser una fiesta muy linda, muy participativa. Y bueno, eso ya lo demás se lo comentaron los muchachos, la cuenta de Hábitat, cómo colaborar a través de esa red. Y nosotros los invitamos a la gente de Artigas que pueda participar también, que sea partícipe, que nos acompañe el 11 de septiembre aquí en Parque Arriague. ¡Gracias!